A ti, Madre Asunción, venimos a cantarte, mayores y chavales, con un igual sentir. A ti, Madre Asunción, venimos a cantarte, mayores y chavales, con un igual sentir. A ti, Madre Asunción, venimos a cantarte, mayores y chavales, con un igual sentir. Escucha el habla y la-la-la-la-la, a nuestra Madre Asunción, cantamos así. En la jota de tu Navarra, la que hoy te reza, la que hoy te canta, la-la-la-la. En la jota de tu Navarra, la que hoy te reza, la que hoy te canta, la-la-la-la. Con la jota de tu Navarra, va la oración del pueblo que te ama, la-la-la-la-la. En la jota de tu Navarra, la que hoy te reza, la que hoy te canta, la-la-la-la-la. Con aires de jota de tu Navarra, la que hoy te reza, la que hoy teña, la que hoy te cane. con aire de jota en la Asunción, con bailes y notas de fe y amor, el pueblo en alele canta a su dulce madre quiere festejar. La, 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 la... A nuestra Madre Asunción cantamos así, hoy dulce patrona de mi santa cara. Este pueblo te venera, salió a la calle y aquí te espera. La 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 la, hoy dulce patrona de mi santa cara. La la la, hoy dulce patrona de mi santa cara. ¡Gracias!